Sarantonga 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 Chibiri Sarantonga 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 Yo no como más judía Por que me sienta muy mal Yo no como más judía Por que me sienta muy mal Y luego dice la gente Prima Sarantonga Nos vamos a comer Y un aro con la cala Sarantonga 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 Chibiri Sarantonga Chibiri Sarantonga Chibiri Sarantonga Yo te me encanta Los gitanos y los vallos En gracia se dan la mano Con la nariz Con la nariz Y el buen cante Nos queremos como hermanos Unos nos miran de frente Y otros nos miran de lado Pero la rumba es la madre Y allá Todos le cantamos Sarantonga Nos vamos a comer Y un aro con la cala Sarantonga Y en lo alto del portón Sarantonga Que mañana domingo Sarantonga Chibiri Chibiri Sarantonga Chibiri Sarantonga Chibiri Chibiri Sarantonga Sarantonga Chibiri Sarantonga Chibiri Y en lo alto del portón Sarantonga Que mañana domingo Sarantonga Chibiri Chibiri Sarantonga Chibiri Sarantonga Chibiri Chibiri Sarantonga Yo te me canta Sarantonga Sarantonga No vamos a comer Y un aro con la cala Sarantonga Y en lo alto del portón Sarantonga Que mañana domingo Sarantonga Chibiri encouragement Chibiri Chibiri Sarantonga Chibiri 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 Sarantonga Yo te me canta Sarantonga Yo te me canta Sarantonga Yo te me canta Sarantonga Oh! Te me Rechtan